Que se oiga Lima No sé por qué me hiciste baño Tal vez por mi cobardía No decirte nunca que te quería Llorí de tu recuerdo Grité, miré al cielo y voy Si piensas que me dejas marido Olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida No muero en desamor Si piensas que me dejas marido No me lo creas No Pues otra mujer encontré mi vida No te digo adiós Oh 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 Detrás Oh 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 Ya querías hablar Las diez Asomado en la ventana Con esperanza Con esperanza siempre De tu llegar Si piensas que me dejas marido Olvídalo mi amor En la ventana Si io no me lo creas No me lo creas No muero en desamor Si piensas que me dejas marido Olvídalo mi amor Olvídalo mi amor El fin de ti no me va